Encarecer, restos de fe, paralizar hoy la verdad. Palidecer, labios de miel, canalizar flujos de paz, flujos de paz. Ahora estoy sentado a la mesa de aquel señor, una fiesta absurda disfrazado yo de huevón. Una canastilla con limosnas de perdón, caminito corto que me lleva hacia el dolor. Pintar las paredes con la sangre de mi amor, serenata tope en la esquina del terror. Primitivo sentimiento que nace en un francón, brújula, viejújula, sentada en un sillón. Restos de fe, paralizar hoy la verdad. Palidecer, labios de miel, canalizar flujos de paz, flujos de paz. Comentario tartamudo en la radioedición, significaría tanto si fuera sin condición. Peregrinaría esta vida hacia tu calor, dormiría abrazado a tu vientre de algodón. Cafetera llena con el barro de tu furor, estacionamiento lleno de basura. De tu adiós, obituario tonto de mi mente, por error falsificaría mi pasado por tu amor. Labios de miel, canalizar flujos de paz. Aparecer, a fin de mes, en tu portal. Sin invitar, retroceder, siglos de cien. Y celebrar, hasta bailar, hasta bailar.